Esto es lo que le estamos proponiendo a Rajoy. Y por eso, en el debate de presupuestos, compañeros y compañeras, quiero que sepáis varias cosas. Por eso nosotros propusimos que el salario mínimo tiene que elevarse hasta el 60% del salario medio en nuestro país. Propusimos que había que reestructurar la deuda de familias en riesgo de exclusión social, en riesgo de perder su vivienda y también de todos aquellos autónomos que están en riesgo de perder su negocio. Porque si ha habido recursos para rescatar a bancos y rescatar radiales, tiene que haber recursos para rescatar a autónomos y a familias en riesgo de exclusión. Que el Partido Socialista tiene que hacerse fuerte no solamente por sus ideas, sino también por su ejemplaridad. Y por eso, todos nuestros candidatos antes han firmado un código ético, un compromiso. Y reivindican, compañeros y compañeras, la ejemplaridad de Pablo Iglesias. Mirad, esa es la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Mientras el Partido Popular dice que no puede hacer más contra la corrupción, nosotros decimos que todas las medidas contra la corrupción nos parecen pocas. Y que vamos a seguir luchando contra la corrupción y nos va a temblar el pulso contra la corrupción. Gracias. 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 Gracias.